El vicepresidente de la República, Otto Soneholzner, dio garantías a la policía para que utilice la fuerza en situaciones como el asesinato de Diana Carolina en Ibarra. Además, el segundo mandatario analizó la situación migratoria en Venezuela y respaldó al gobierno interino de ese país. Gobierno interino de Venezuela. Nuestra posición siempre será una posición de respaldo a las decisiones autónomas de las instituciones venezolanas, en este caso a la nominación de Guaidó como presidente interino. Él es hoy el presidente reconocido por el pueblo ecuatoriano como presidente de los venezolanos. Con él tenemos hoy la comunicación a través de las vías diplomáticas que él determine, o vamos a tener la comunicación a través de las vías diplomáticas que él determine. Migración de venezolanos. Hay un serio problema en Venezuela, este conflicto reciente agrava la situación y la consecuencia automática es que la migración de venezolanos, pienso, hasta que las cosas se solucionen, continuará en aumento. Y eso sí nos preocupa como ecuatorianos, primero la situación del pueblo venezolano, claro que es de nuestro interés, pero entendemos que en el tema migratorio tenemos y estamos tomando decisiones para que se lleve a cabo de una forma controlada. Actuar de policías en caso Diana. Ellos tienen el derecho y la obligación, están respaldados por la ley de utilizar la fuerza cuando sea necesario en defensa de un ciudadano cuya vida se ve amenazada. Él tenía antecedentes penales, si nosotros hubiésemos podido contar con ese requisito tal vez podríamos haber salvado esa vida. Diálogos con el FMI. Primero no se está hablando solo con el FMI, se está hablando con todos los multilaterales porque el Ecuador necesita apertura al mundo financiero. Todavía vivimos las consecuencias de malas decisiones en ámbito de nuestras relaciones en cuanto al manejo de la emisión de bonos, los pagos, los default, etc. Por primera vez hace dos días bajó el precio del petróleo y bajó el riesgo país. Nunca ha pasado. ¿Qué significa eso? Que el mundo, los multilaterales, los organismos financieros ya nos ven con otros ojos, como un país que por primera vez está hablando de disciplinas fiscales. Marta Navarrete, Teleramo Noticias. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.